Esta historia continua en el interior de la legión, Kuyen se acerca a Asaga para expresar lo aliviado que está de haberla recuperado, Asaga se molesta por su arrogancia, pero Kuyen le dice que ella le pertenece, la gran Ryuvia cayó hace mucho tiempo, ahora es él quien reina el neutral rim, como le gustaría darse un pequeño gusto pero debe entregarla para la boda. Un joven aparece para señalar como entretiene a la invitada, Kuyen se molesta y aparta, preguntándole que es lo que quiere, el joven le informa que llegaran a Ryuvia, las órdenes de la sede es que Benixar Arcadius liderará la flota durante la boda, será mejor que no manipule las cosas que no le pertenecen, Kuyen se cabrea, afirmando que no estaba haciendo tal cosa, mejor se retira para prepararse, quejándose de como el jovencito se cree el dueño del lugar solo por ser joven, el joven comenta como al parecer el viejo imperial todavía está a la altura, informando a la princesa que deben retirarse, Asaga revela la identidad de aquel joven, el Benixar Fontana. 38 horas después en el Sunrider, Ava informa al capitán de la reparación de la nave, Kaito agradece y pregunta la situación de Ryuvia, Ava expone los informes de la alianza, 4 flotas Pact convergieron en el planeta, la legión acaba de llegar, 600 naves de Pact y un super acorazado, cualquier operación de rescate sería un suicidio, Kaito se queda pensativo, Ava sabe que sucederá, Kaito afirma que Asaga es parte de la tripulación, no piensa abandonarla, la comandante afirma que Asaga es solo una persona, sacrificar a toda la nave por salvar a una unidad es fallar como capitán, el lo niega si tienen un plan, permitiéndole achigar a pasar. La ingeniera en jefe entra para informar de unas mejoras que realizó en base a los registros obtenidos en el combate contra los serafines, permitiéndole al Sunrider ejecutar el salto FTL más avanzado del momento, Ava pregunta como ayuda eso, Kaito le responde con los informes de la alianza, la boda se llevará a cabo en órbita baja alrededor del planeta en el Star Palace. El plan es asaltar el salón de boda, rescatar a Asaga y realizar un segundo salto para escapar sin permitirle a la flota Pact reaccionar, Ava cuestiona el plan debido a que el Sunrider es incapaz de volver a realizar otro salto hasta que se despegue bien de la órbita del planeta, pero el albino le responde tener el elemento sorpresa de su lado, nadie espera que el Sunrider salte toda la flota y aparezca al lado del Star Palace para rescatar a Asaga, Ava se queja, aún así Kaito no está dispuesto a dejar a nadie atrás, la comandante se retira para planificar la batalla. En la cubierta 0, Kaito se encuentra con Sola, ella aún no procesa la realidad en la que se encuentra, desconociendo si aún duerme, Kaito afirma que todo es real, Sola le cuenta que no sabe qué hacer con su vida, su mundo ya no existe, la batalla contra los caídos terminó hace tiempo y toda su historia fue olvidada, todo lo que juró proteger está muerto o destruido, su único deseo es desaparecer en el vacío al que siempre estuvo destinada, Kaito le dice que su historia no ha terminado, hay nuevos enemigos que amenazan a la lluvia, debe levantar su espada una vez más y luchar, Sola no entiende cuál es su pelea con Pact, la guerra es algo horrible, la verdad se pierde en el mar de sangre y ningún lado puede reclamar el terreno de la moral. Kaito le responde que aún así, Pact debe pagar por todo el sufrimiento que ha provocado, Sola se limita a comentar como después de milenios los líderes siguen diciendo las mismas palabras antes de llevar a los soldados a la batalla. Sus armas pertenecen a la lluvia, si algo amenaza a su gente en esta línea de tiempo, ella volverá a ofrecer su vida, su razón para vivir es la defensa de la lluvia. Kaito le pregunta por qué su ojo brillaba en la batalla, Sola le pregunta si le encuentra sobrenatural, el albino le dice que nunca había visto algo así, ella le comenta comediantemente que quizás no es humana y quizás es una androide, Kaito no se ríe ante semejante sentido del humor, la doncella le dice que es humana, su ojo es el resultado de miles de años de investigación científica, aumenta su visión cien veces, además sufre un aumento en sus capacidades físicas y cerebrales, algo bastante radical y muy trivial en su tiempo, pero dicho poder solo lo podía tener la realeza por la seguridad del imperio. Hablando del mismo, la situación en lluvia fue bastante violenta, el rey y el príncipe heredero fueron asesinados, dejándole el trono al padre de Sola, sin embargo, Krowar Baur, el hijo bastardo del emperador, reclamó el trono y formó un ejército para tomar el control, durante 14 años una guerra sangrienta sometió al imperio y amenazaba con derrumbarlo, razón por la cual tomaron medidas drásticas, despertaron al Sharlak, un arma con un poder inimaginable que solo podía ser dirigida por una de las hijas del rey, el Sharlak libera todo su poder a cambio de la vida de su usuario, algo que a Kaito le suena como una leyenda de fantasía, un poder que no solo podría destruirlos, sino también a todo el universo con una singularidad, por esa razón para utilizar dicho poder debe sacrificarse una vida valiosa, un precio tan alto que nadie estaría dispuesto a pagar, pese a eso el padre de la albina tomó dicha decisión como medida desesperada. Kaito menciona algo curioso, ella debía morir cuando el Sharlak se autodestruyó sin embargo ella sigue viva, no debió fallecer. Sola responde que eso también le sorprende, no sabe por qué razón sigue viva y se niega a seguir hablando de eso. Kaito le pide ayuda para poder rescatar a la princesa actual, Ryuvia la necesita, pero ella responde que esta línea no es de ella y sus problemas tampoco, incluso en tal caso no podría mejorar su tecnología porque ella no es científica, es una francotiradora, en ese caso, Kaito le pide ayuda en el campo de batalla, Sola no protesta, ella juró proteger a Ryuvia, incluso milenios en el futuro, defenderá a Ryuvia, ella ya se sacrificó una vez, no durará en volver a hacerlo, todos saldrán vivos de esto, son las palabras de Kaito, pero Sola se despide pidiéndole que la deje en paz. Al ir al comedor, se encuentra con Claude, quien pregunta si desea tomar un helado con ella, él accede, pero ella le coquetea, Kaito la rechaza y pregunta si le coquetea a cada capitán que conoce, ella responde que solo a los lindos, preguntando si acaso no es hermosa, el albino le dice que si lo es, pero que Ava le estaría vigilando 24-7, Claude cuestiona la relación que tiene con su primer oficial, Kaito le cuenta que iban en la misma academia, es como una hermana mayor para él. El albino le reprocha que Ava afirma que Claude solo causa problemas, la médico argumenta que la comandante nunca se da por vencida, solo porque se quedó ya quiere que se comporte como militar, Kaito le asegura que aunque sea frustrante Ava solo hace su trabajo, y que mejor traten de llevarse bien, pero Claude se duerme después de ver One Piece. El capitán pregunta que piensa hacer ahora, ella le responde que nada ya que su barco, fue destruido y ahora se encuentra atrapada con él, cosa que no le disgusta, Kaito le agradece por su ayuda anterior, razón por la cual le gustaría que fuera un piloto y la médico acepta, solo que no puede ser médico, Claude le recalca que solo es por su salud y además lo disfruto, Kaito piensa que eso solo fue una perversión. En el laboratorio, Kaito habla con Chigara, ella se disculpa por mentirle sobre Asaga, Kaito es comprensivo con ella, solo la protegía, aceptando sus disculpas, la ingeniera lo agradece, pidiendo no culpar a la heroína, ella huyó y ocultó su identidad para evitar casarse con alguien tan vil. Contando como se conocieron, cuando llegó a Ryuvia como refugiada de Dioede, se perdió camino a su trabajo y entró en pánico cuando unos tipos aparecieron, Asaga aparece y le grita a los tipos, tornándose peligroso, Chigara usa su cinta para el cabello con el propósito de aturdirlos y escapar, a Kaito le sorprende lo de la liga, ella le explica que tiene muchas funciones de supervivencia, contando que después de escapar Asaga le reveló su identidad, restandole importancia ya que ella quería ser una aventurera espacial, todo lo peor que podía pasar pasó, la guerra se acercó a Ryuvia, la madre de Asaga falleció y su padre cayó enfermo, la corte real se congeló al hablar de la sucesión y temieron de pact, Asaga al enterarse irrumpió en su departamento para pedirle huir, convirtiéndose en viajeras espaciales autómatas. Salvar a Asaga será la misión más difícil hasta el momento, Kaito le pide prepararse, ella se lo garantiza, extendiéndole una holograbación que Asaga le pidió mostrarle a Kaito por si algo como esto pasaba, nadie la ha visto, es solo para el capitán, él agradece y se retira. Kaito regresa a su oficina para ver aquel video, un holograma de Asaga hace acto de presencia, ella dice que si está viendo este video es que ella ha dejado la nave y está en camino a Ryuvia, se disculpa por haberle mentido todo este tiempo, ella pensó que funcionaria, viajar en el espacio y derrotar a Pact juntos, pero eso no era más que un sueño, pidiéndole a Kaito que si regresa a Ryuvia, no vaya por ella, aunque ella no quiera su padre solo hace lo correcto, sin el matrimonio Pact hará lo mismo que hizo en Cera o peor, Ryuvia ya pasó por mucho, esto podría terminar con todo, la leyenda de Ryuvia dicta que cuando el rey no está en peligro, sacrificar a la única hija del rey es necesario para salvar a todos, eso ha sucedido siempre, sacrificarse por el bienestar del resto es lo que hace un verdadero héroe, y ese siempre ha sido su sueño. Kaito se queda en silencio, sabe que Pact no honrará su sacrificio ni una alianza con Ryuvia, deben rescatarla a toda costa. En el puente, Kaito informa a Aaba del video, la comandante le dice que Asaga tiene más sentido común, pero Kaito le pregunta si él fuera el secuestrado y ella la capitana, ¿no asaltaría el palacio para rescatarlo? Ella se cruza de brazos para decirle presumido, el capitán le pregunta cuáles son sus pensamientos, ella responde que Ryuvia ya no es la potencia que solía ser, pero su historia de gloria se sabe por toda la galaxia, si el Benixar se casa con la princesa, es posible que se vuelva rey y levante el gran sacro imperio Ryuviano, convirtiéndose en rey del cosmos. Como en el pasado, toda vida le pertenecía al emperador, la leyenda cuenta que incluso era señor del tiempo mismo y que todos no lo adoraban como un mortal, sino como un dios, el poder que Arcadius busca, pero ahora no es ni la sombra de su pasado, la princesa estuvo a bordo y nadie se dio cuenta, Ryuvia no tiene como defenderse, el casamiento es la rendición y una ofrenda de un planeta moribundo tratando de salvarse de lo que está por venir, el sacrificio de Asaga evitará la invasión de Pact, preguntando si desea condenar a Ryuvia, pero no recibe respuesta. Kaito le informa que Claude se quedará, Ava le expone todos los desastres higiénicos que la médico ha cometido, además, ella en lugar de trabajar se queda en la cama, el capitán afirma que son la una para la otra, ella no entiende como todos los pilotos de Readers tienen defectos en su personalidad tan garrafales, le cuesta creer que en verdad les confían armas espaciales, Kaito le agradece, retirándose. Más tarde, en el puente, Ava da el informe del plan Boda saboteada, el Sunrider dará un salto de punta para pasar a través de toda la flota pacta pocos metros del Star Palace, un equipo de seguridad apoyado con drones asaltarán el salón de bodas, asegurarán a Asaga y regresarán, después de eso, el Sunrider rodeará la primera luna de Ryuvia y se preparará para realizar un segundo salto para escapar, el capitán aprueba el plan, pero Ava le cuenta de un plan alternativo mucho más atrevido, del cual Kaito se muestra interesado. 4 horas antes de la boda, dentro del Star Palace, el Benixar Fontana le da la bienvenida al Emperador Arcadius, quien cuenta un poco de cómo Ryuvia fue el centro de la humanidad, una verdadera pena no poder ver el Palacio de las Estrellas en su época de oro, el Benixar Cullen aparece para decir que aún se ve bien, Arcadius le pregunta sobre la invasión al borde neutral, el viejo le informa que casi termina, cada día más planetas se unen a su causa y los que no, lo hacen cuando muestran sus cañones. El Emperador Arcadius comenta algo interesante, todas sus operaciones en el borde neutral no son más que un campo de pruebas, su verdadero objetivo se encuentra en Farport, Cullen menciona como la Alianza no espera lo que se viene, 5 de sus mejores flotas tomarán Farport, de esta forma romperán la puerta de entrada al espacio de la Alianza, avanzarán a Solaris y no le permitirán al Congreso Solar reaccionar, Fontana le advierte de tener cuidado porque el borde neutral no es comparable con la Alianza, el viejo le dice que no es débil como el peli morado, ante esto Arcadius le ordena dirigir la batalla en Farport para demostrar lo que vale, Cullen agradece, pero, Fontana finaliza diciendo algo muy interesante, hemos preparado un invitado especial para usted. Dentro de la legión, Arcadius busca a Saga, burlándose y diciendo lo ingenuo que es su padre al creer que con el casamiento evitará el destino de su planeta, afirmando que los secretos de Riyuvia serán suyos, él gobernará como los antiguos emperadores pero desde Nuevo Edén, Asaga dice que lo detendrá, pero él solo se burla de ella, toda su existencia les pertenece y no será más que una esclava, ella le insulta, pero el emperador le calla de un golpe en el hígado, comentando como el destino es injusto, mientras que ellos tienen que sufrir, alguien como ella tiene un destino de grandeza, ahora les pertenece y es su llave para obtener el arma que hará temblar la galaxia, finalizando la escena con una risa malvada. Ya en la boda, el rey Jailor da la bienvenida a los invitados en la unión de esta pareja, el emperador da su voto de compromiso, Asaga duda quedándose en silencio, Jailor los declara marido y mujer, pero Arcadius comienza a reírse, diciendo que la boda era un bait y solo aceptaron para burlarse, Asaga lo encara pero el emperador le chantajea con cooperar o dormirán a su padre, Riyuvia gobierna la galaxia por 10.000 años y ahora Pac tomará su lugar en la historia, extinguiendo la última ascoa parpadeante del gran imperio Riyuviano, el rey aparece para decir que ya sabía todo y que no importa que lo mate, él ya vivió todo lo que debía vivir, Arcadius le dice que habla mucho y lo calla de un disparo, las últimas palabras del rey es una disculpa sincera hacia la princesa, desplomándose en el suelo. El emperador ordena preparar la legión para empezar a diseccionar a Riyuvia y obtener todos sus secretos, Asaga le ruega dejarle ir, pero Arcadius solo le responde que ahora a ella les pertenece y gobernarán todo el universo conocido, con la llave en sus manos serán invencibles. Pero de repente, el Sunrider se postra en el techo del palacio de las estrellas, dejando a todos atónitos, dentro del Sunrider, Ava da la orden de asaltar el palacio, cuando Kaito declara que bajara, Ava se lo niega sacando el manual para exponerle el protocolo, pero Kaito rompe el manual con sus manos, Ava se queda en silencio por un momento para acatar la orden. De vuelta al palacio, Fontana y Kuyen aseguran al emperador, tratando de protegerse de los drones, Kaito llega a la escena para salvar a Asaga, Kuyen reprocha que dejarle vivir fue un error, Asaga pisa su zapato y se libera, Kaito la carga y corre de regreso al Sunrider, Asaga le alerta de un dron y el albino le da un arma para cubrirle. Arcadius da la orden de rescatar a la princesa, pero sola lo tiene en la mira, disparando con su francotirador, revelando que era un holograma y nunca estuvo en la boda. Una vez dentro del Sunrider Ava informa que 200 naves se dirigen a su ubicación, el albino da la orden de preparar el Sunrider para realizar un salto y lanzar a los Readers para defenderse, Kaito lleva a Asaga a su Reader, ella no puede creer que la hayan salvado, el responde que es parte de la tripulación y le pide combatir, ella sonríe y obedece. Dentro del palacio, Fontana informa a Arcadius de los planes del Sunrider, Arcadius afirma que no serán humillados en su propia boda, ordenando eliminar a todos y traer de vuelta a la princesa, declarando que su lucha es inútil porque lluvia les pertenece, pronto tendrán los medios para gobernar la galaxia como lo hizo el imperio en su edad de oro, finalizando con una risa triunfante. La situación es crítica, son rodeados por naves y acorazados de Pact, combatiendo con ferocidad. Al llegar a la luna, los Readers vuelven a subir a la nave y se preparan para realizar el salto, pero son interceptados por la legión, quien ya los esperaba del otro lado de la luna, preparando el rayo de la muerte, el Sunrider excede sus límites de seguridad y pierden el equilibrio. Pero justo en el último momento, realizan el salto y esquivan el rayo, llegando al espacio de la alianza, donde ya no detectan señales Pact. Ava no puede creer que hayan salido con vida, Kaito felicita y alaba a la comandante por su trabajo, ella lo agradece, el buque Aristóteles de la alianza pregunta sobre su estado actual, Kaito le ordena informar que irán a puerto para recibir suministros y reparaciones, estableciendo rumbo al planeta Farpor de la alianza. Al llegar al planeta, la noticia de la caída de lluvia se extiende por toda la alianza, ahora eran obvias las intenciones de Arkadius, el Congreso Solar hizo una reunión de emergencia para posiblemente declarar la guerra, el Sunrider ahora está en medio de una de las guerras intergalácticas más grandes del último tiempo. Kaito decide ayudar a la alianza en todo lo que pueda, es su mayor aliado para derrotar a Pact, ya que ellos solo son una pequeña nave espacial sobreviviente de una nación conquistada. Asaga entra en la oficina para hablar sobre lo sucedido en Ruyuvia, la pelirroja quería fingir ser Asaga o Akrun el resto de su vida pero la vida real no funciona así, disculpándose por los problemas que causó, Kaito le dice que eso no importa y le alegra que haya regresado. Preguntándole que hará ahora que es reina, pero ella no quiere saber nada de eso, Kaito le apoya en que debe decidir su propio destino, ella afirma que Ruyuvia ha vivido una monarquía por mucho tiempo y que es momento de que tengan un gobierno más moderno. Kaito pregunta cómo se siente al ver la muerte del rey, ella responde que odiaba a su padre por querer casarle con Arkadius, pero al final solo trataba de protegerla, aún así, ella no es de las que se deprime mientras haya que hacer, mientras tenga al Vau ya que ella peleara contra Pact con el objetivo de vengar a su padre, Kaito le apoya y le dice que puede contar con ellos. Pregunta de Arkadius, pero ella no sabe mucho, lo vio pocas veces y cuando lo hizo escondía su rostro detrás de una máscara y su voz con un modulador, lo único que sabe es su obsesión con las viejas leyendas de Ruyuvia, hablando de la tecnología perdida y sobrevolverse inmortal, se rumorea que está recolectando reliquias de Ruyuvia por toda la galaxia sin un propósito claro, pero es claro que deben de tenerlo. Kaito agradece la información y se despiden. En la cubierta 2, Kaito habla con Ikari, quien no confiaba en que la misión fuera un éxito, Kaito afirma que era la única opción, Ikari le vacila un poco diciéndole que con ese corazón que tiene puede que terminen eliminándolo, así que espera estar ahí para salvarle, pero el albino le dice que ese corazón es la razón por la cual ella está a bordo, hacer y defender lo que es correcto, ella está de acuerdo, preguntando si la necesita, él le pregunta si deberían pelear junto a la alianza, su respuesta es afirmativa, repitiendo que es la única forma de enfrentarlo directamente, todo el neutral rim le pertenece a Pact, detenerlo es primordial, trabajar con la alianza es la mejor opción para derrotar a Pact rápidamente, Kaito cree que pueden confiar en la alianza, son la democracia más grande de la galaxia, es mejor ellos que con el puño de hierro de Pact. La mercenaria afirma que le gusta más que manejen las armas poderosas que el hecho de ser una democracia, las democracias no ganan guerras, los buques de guerras y, si no aceptan trabajar con la alianza, no hay forma de derrotar a Pact. Literal, esta waifu piensa lo mismo que yo, 10 de 10. En la cubierta 0, el albino va a hablar con la otra albina, agradeciendo por ayudar en el rescate, pero ella se entristece porque lo peor sucedió, Ryuvia cayó, pero Kaito niega eso al haber rescatado a Saga, sola afirma que su propio sacrificio no tenía sentido debido a que Ryuvia fue el centro de toda la humanidad, ciencia y cultura, pero ahora no es más que un planeta muribundo que unos bárbaros pueden conquistar con facilidad, Kaito niega tal afirmación, después de su muerte siguió siendo igual de poderosa, su decadencia comenzó hace 400 años por las luchas internas en la corte real, ella pregunta si fueron ellos mismos quienes provocaron su propio colapso, Kaito solo le da la razón, sola se queda en silencio para revelar que nada ha cambiado, pidiéndole al albino retirarse, él le dice que no tiene por qué estar sola, todos están para ella, pero solo insiste en que se retire. Kaito va a la ingeniería, Shigara lo recibe y le agradece por haber rescatado a Saga, significa mucho para ella, él le responde que no tiene nada que agradecer ya que es una de ellos, la ingeniera está feliz que sea su capitán, preguntando si necesita algo más, él lo niega, comentando que ya no se asusta cuando lo ve, ella revela que instalo cámaras de seguridad que le advierten cuando se acerca, el wey se sorprende un poco, ella pregunta si no está permitido, pero él le dice que no hay problema mientras Ava no se entere. Al regresar a su oficina se encuentra con Ava, quien le pregunta si revisó el holonet, él lo niega, revelando que la alianza solar le declaró la guerra a Pact, el almirante Grey se la está jugando por él, queriendo hacer una llamada. El holograma del almirante se manifiesta y saluda, Kaito le regresa el saludo, el almirante está sorprendido y reconoce su habilidad, al lograr salir con vida del rescate de Asaga, aún así, eso es solo lo positivo, con ahorar lluvia en el poder de Pact, tienen vía libre a ser atacados en Farport, la puerta al espacio de la alianza, si dicho planeta cae les estarían cediendo 5 sistemas solares antes de poder reunir sus fuerzas, la alianza no está preparada para una guerra en su territorio, la última vez sucedió hace 100 años, la guerra contra Pact dependerá de si Farport cae o no, Kaito le informa que ya están en posición, solo necesitan reparaciones y suministros. El almirante le informa que ya envió 4 de las flotas cercanas para formar una defensa, años de abandono y resistencia burocrática, volvieron ineficientes las flotas de la alianza, solo una de las 4 flotas llegará a tiempo, la misión es resistir en Farport con la segunda flota hasta que lleguen las demás, Kaito pregunta por el número de enemigos, el almirante informa que son 5 flotas de Pact, el comandante es el Benixar Kuyen, aproximadamente 7 acorazados, 6 portaaviones, 80 cruceros y más de 400 buques de apoyo atacaran, además, Arcadius observará el combate desde la legión. Kaito señala la locura que es combatir contra una flota 5 veces más grande, el almirante Grey decide nombrarlo asesor especial, debido a que es el único que combatió contra semejantes circunstancias, nadie de la alianza ha visto un buque patre cerca, Kaito sabe cómo funcionan, es la única persona a su disposición que los ha enfrentado fuera de las simulaciones, su misión es defender Farport con la segunda flota hasta que el resto llegue. Kaito lo entiende, el almirante sabe que le está pidiendo mucho, razón por la cual le enviará un asesor personal al Sunrider, sabe que actualmente están buscando pilotos y está seguro que será un activo muy valioso para la tripulación, Kaito no parece estar muy seguro de eso, pero el almirante dice que es una piloto talentosa y muy leal, encajará perfectamente en la tripulación, ya fue enviada y llegará mañana en la segunda flota, espera que la traten bien, su lugar teniente dará los detalles de la próxima batalla cuando llegue, despidiéndose. Kaito no está seguro de que a la tripulación le agrade la idea de tener una oficial de la alianza en la nave. Finalizando así este capítulo. Para ser sincero, hacer este vídeo fue en poco tiempo, pero me demoré mucho por x razones muy x de que no mencionaré, si me gustaría explicarlo pero en un vídeo aparte, pero por el momento no lo haré porque tengo el tiempo muy corto. Si este vídeo ha sido de su agrado, les extiendo una cordial invitación a brindarnos su apoyo mediante un me gusta y si lo desean, compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Además, les presento con gusto más contenido que podría resultar de su interés, sería un honor contar con su suscripción, con gratitud su servidor Brunald se despide, esperando encontrarnos en otra ocasión. Gracias.